Bueno gente, esta vez el video va rapidito, me acaban de llegar dos paquetes de Focal Price que los pedí, no recuerdo hace cuanto tiempo así que seguramente todo ese tipo de cosas las voy a estar poniendo directamente en el post me llegaron el día de hoy, tendrían que haber llegado ayer, pero una vez más el cartero se hizo al vivo eso es algo que vamos a tener que discutir seguramente porque no me está conveniendo esto de que venga con dos elecantes sobre todo porque les doy buenas propinas entonces vamos a pasar a abrir esto disculpen la desprolijidad, tengo que hacerlo rápido porque como buen rata que soy son regalos de navidad, jamás en mi vida hice regalos de navidad para mi familia pero habiendo averiguado todo esto me pareció correcto que fuesen regalos de navidad bueno este primer paquete que está declarado en 5 dólares, aunque salió bastante menos tiene este cosito que es un un llavero silbador un busca llave como dice acá busca llave luz intermitente es interesante es un llaverito que si vos perdes la llave silbas y esto hace ruido y una lucecita entonces en teoría encontrarías la llave no recuerdo cuanto me salió lo voy a poner en el post no lo voy a abrir ahora, lo voy a abrir después y cuanto lo pruebe les comento que tal va y después me llegó esto también de focal price que si yo mal no recuerdo tendrían que ser relojes así que vamos a ver esto también vino declarado en en 5 dólares pero esto salió un poquito más me parece acá les dejo certificado que es mío y es para taringa la letra me salió como el culo pero es lo que hay de dónde vino demás bueno a ver qué tal esto con la simple vista se ven bien abro el otro 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 porque no hay más nada también se ve bien tiene la marquita la pipa a ver si puedo abrir uno bueno estos son regalos de navidad son bastante pesaditos o sea que se los ve bien ah mierda bien eh la verdad bastante bien ahí se ve mira bastante bien el relojito a ver el otro atrás viene con la marca nike bla 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 y también bastante bien muy lindo la verdad la verdad que muy lindos los relojes lindo el llaverito para toda la familia espero que les haya gustado esta vez tuvo que ser rapidito pero la próxima va a ser con un poco más de detalle y el próximo envío que llegue y el próximo post también va a ser con más detalle espero que lo hayan disfrutado tanto como yo nos vemos nos vemos vamos a ver